Es el día que tú te fuiste Soledad, estoy llorando por ti Voy sufriendo y voy llorando Por los golpes que me ha dado el amor Virgencita milagrosa Tú que sabes dónde está Soledad Dile que pronto mi vida Sin su amor se acabará Cuando escuches mi canción Quiero recuerdes De los besos y caricias que te daba A ti quiero que recuerdes de los días Que a mi lado felices no pasabas Que este pobre corazón está sangrando O esta herida que le hiciste ser muy grande Si algún día piensas regresar a mí Solo muerto dejaré yo de esperarte ¿Dónde está Soledad? Virgencita milagrosa Tú que sabes dónde está Soledad Virgencita milagrosa Dile que pronto mi vida Sin su amor se acabará Cuando escuches mi canción Quiero recuerdes De los besos y caricias que te daba También quiero que recuerdes de los días Que a mi lado felices tú pasabas Que este pobre corazón está sangrando O esta herida que le hiciste ser muy grande Si algún día piensas regresar a mí Solo muerto dejaré yo de esperarte Te dedico esta canción Con el amor que te tengo Con el amor que te tengo Piqui de mi corazón Pa' que veas cuando te quiero Tu cariño y mi querer No sé para la distancia Te adoro mucho mujer Quieres una unita esperanza Yo no sé qué haré sin ti La ausencia me va a matar Piqui tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar Mamá mía Cuando el amor es verdad Nada importa la distancia Te amo con sinceridad Pues tengo en ti me hay confianza Cuando escuches mi canción Piensa que te adoro yo Que te canto con pasión Y no me olvides por Dios Yo no sé qué haré sin ti La ausencia me va a matar Piqui tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar No quiero más llorar